Es la una con 43 minutos, ya se encuentra con nosotros el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Profesor Adán Chávez. Ministro, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Estamos de nuevo. Muchas gracias por venir. Me gustaría empezáramos conversando del tema constituyente, que además es el tema que ocupa la palestra política más importante en nuestro país. ¿Cómo ve el avance que ha tenido ese gran diálogo, esa conformación del gran diálogo nacional que va a generar sus frutos el 30 de julio en la elección de cada uno de los constituyentes que van a participar en esta asamblea para construir elementos que refuercen a nuestra constitución? No, sin duda que el llamado que hizo el Presidente Nicolás Maduro en su momento, como decimos en el llano, se enclavó en la mente y en el corazón de la gran mayoría de este pueblo. Es lo que hemos estado viendo, sintiendo en todos estos días, lo decíamos en una oportunidad anterior aquí mismo, como miembros de la Comisión Presidencial que designó el Presidente Maduro, nos reunimos con diferentes sectores, fueron 15 días prácticamente de jornadas muy importantes, productivas, con sectores, por ejemplo, donde se incluyó a un buen número de partidos de la derecha, que nos reunimos, los oímos, etc. De tal manera que ese proceso está en pleno desarrollo, sin ninguna duda. Pasamos esa etapa del conversatorio de la Comisión Presidencial con diversos sectores, sectores a favor, sectores en contra, como estos partidos de derecha. Han intentado bombardear, Ministro, y disculpe, me interrumpo, pero han intentado bombardear el proceso constituyente. Han incluso tratado de ligar la palabra dictadura con el tema constituyente, sin siquiera mencionar que el proceso constituyente, no solamente en Venezuela, sino en todas las democracias, es uno de los elementos que más participación da al pueblo, porque le entrega el poder absoluto. Exacto. Bueno, precisamente a eso iba, ¿no? El proceso en pleno desarrollo, con muy buena participación, y demostrando entonces lo que el Presidente Maduro ha dicho desde el primer momento cuando hizo el llamado de manera oficial. Es la manera, es la forma de, a través de ese proceso constituyente, mostrar lo que significa el poder originario del pueblo, que nos va a llevar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, similar a la que se estableció en 1999. Y que eso muestra entonces, efectivamente, que seguimos haciendo viva esta letra constitucional, precisamente la constitución que surgió como producto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, aprobada por una inmensa mayoría del pueblo venezolano en diciembre de ese mismo año. Es, verdaderamente, seguimos haciendo viva, pues, esta letra, porque cada día que pase, y sobre todo en estos próximos, pues, que es lo que nos va a llevar hasta las elecciones de los nuevos constituyentistas, las nuevas constituyentistas, estamos mostrando que efectivamente estamos viviendo una democracia protagónica y participativa. Todo lo contrario a la manipulación con la que se sigue manejando la derecha venezolana e internacional, ¿no? Porque sabemos que seguimos en ese guión de golpe de Estado continuado que contempla la guerra mediática, la guerra psicológica. Pues, entonces, la derecha venezolana, perdón, siguiendo instrucciones del gobierno norteamericano, sigue aplicando ese método de guerra sucia, como también se conoce, ¿no? De guerra psicológica. Porque es el intento de llegar a la mente de alguna gente hablando de dictadura, de seguir acusando al presidente Maduro de dictador, al gobierno de ser una dictadura, cuando, pues, estamos mostrando, repito, con este proceso constituyente, además de todas las acciones de este gobierno durante todos estos 18 años, con Chávez y ahora con el presidente Maduro, el hijo de Chávez, que efectivamente nosotros creemos y practicamos lo que dice esta constitución de 1999. Creemos y practicamos una verdadera democracia protagónica y participativa. Y no es puro discurso, ahí está la muestra, pues. El presidente llamó a la constituyente, se está cumpliendo todo lo establecido en esta misma constitución, en las leyes, en las normas que son responsabilidad del Consejo Nacional Electoral como poder autónomo del Estado y que precisamente nació con esta constitución del 99, un poder electoral autónomo como nunca antes en nuestra historia patria. Bueno, cumpliendo todas esas normas establecidas, vamos en ese proceso constituyente con una inmensa participación, aunque la derecha va a seguir diciendo lo contrario, buscando a ver a quién engañan, ¿verdad? Pero fíjense, un hecho que hay que destacar a Morín y todo el pueblo que nos ve y nos oye, es que ha abierto el proceso de postulación, bueno, más de 50.000, eso es un récord mundial. Sí, es un número grandísimo. Grandísimo, eso nunca ha visto, bueno, que nosotros tengamos noticias en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Sin más de 50.000 inscritos, pues, postulados por iniciativa propia, a través de grupos de electores, bueno, los candidatos o precandidatos y precandidatas territoriales, que tiene que ver con esa democracia protagónica y participativa. El hecho que, por primera vez también en nuestra historia revolucionaria, vamos a tener la posibilidad de elegir en dos niveles. El territorial, que es el más común, el más conocido, bueno, allí se postularon más de 12.000 compatriotas, ¿verdad? Por municipio, sabiendo, recordando que en las capitales de municipio se van a elegir dos constituyentistas, y uno en los demás municipios, los que no son capitales de Estado. Pero entonces está el nivel sectorial, eso es también un récord mundial, con los sectores, nueve sectores claramente establecidos, que tienen sus registros históricos fortalecidos, la gran mayoría de ellos en esta revolución bolivariana. Y es otra muestra de cómo hemos venido, a pesar de los ataques, a pesar de algunos errores cometidos, cómo hemos venido realmente fortaleciendo el proceso revolucionario, el proceso de construcción socialista, porque estamos haciendo viva esta letra constitucional. Y una muestra muy importante para nosotros es precisamente eso, que hemos logrado visibilizar sectores importantísimos de nuestra sociedad que en la Cuarta República estuvieron invisibilizados. Y por eso, bueno, más de 30.000 postulados y postuladas en sectores de campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras, estudiantes, personas con alguna discapacidad, los pensionados, los empresarios. Una muestra también que, todo contrario a lo que dice la oposición, nosotros no estamos en contra de la propiedad privada. Además está contemplada en esta Constitución del 99. Y al contrario, siempre hemos, dentro de ese diálogo, en el que todos los revolucionarios, las revolucionarias, y las personas honestas, patriotas, creen, creemos, siempre hemos llamado a los empresarios. Y lo que seguimos diciendo es que los empresarios trabajen honestamente, buscando, bueno, las ganancias justas que cualquier empresario quiere y debe tener. Que además es el papel del empresario en cualquier parte del mundo, ¿no? Aquí en Venezuela, lamentablemente, se ha convertido una pequeña cuota del empresariado venezolano, porque no es la mayoría, se ha convertido en una especie de partido político para atacar el proceso revolucionario, que no es atacar el proceso revolucionario, es atacar la estabilidad del pueblo. Exactamente, y atacar el sistema monetario, las finanzas del país. Es estar en contra de todo un pueblo, pues, sin ninguna duda. Pero entonces, los empresarios honestos, trabajadores, que tienen y seguirán teniendo sus ganancias justas, bueno, siempre los hemos llamado y los seguimos llamando. Y, bueno, ahí está también una, no recuerdo ahora el número exacto, pero se postularon más de mil empresarios y empresarias a nivel nacional. Y, bueno, y van a elegir un número considerable de, si mal no recuerdo, en este momento también creo que son cinco, cinco constituyentistas que van a ser los representantes, los voceros, las voceras de ese sector empresarial, que, bueno, una muestra más de lo importante que nosotros consideramos que es ese sector para el desarrollo del país. Y, bueno, en definitiva, nueve sectores, como nunca antes en nuestra historia, sectores visibilizados por esta revolución, incluyendo a los empresarios, podríamos decir, ¿verdad? Dado que ha sido uno de los grandes ataques que nos han aplicado de decir que nosotros, bueno, estamos en contra de la propiedad privada, que estamos destruyendo la industria del país, y, por tanto, pues, estamos en contra, según esa conseja, en contra de los empresarios. Es todo lo contrario, bueno, y lo estamos mostrando en la práctica. Por eso decía, no es discurso, o no es mero discurso, lo estamos mostrando en la práctica, con este sabio llamado que hizo el presidente Maduro, y entonces, como te decía, el proceso constituyente en pleno desarrollo, una maravillosa participación, y se siente, nosotros hemos estado visitando diferentes estados del país, y, bueno, se siente la motivación, la alegría de la mayoría del pueblo, porque también estamos potenciando, como el presidente lo ha solicitado, y es lógico que sea así, el gobierno de calle, fortaleciendo el gobierno de calle, visitando los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, las comunas, y, bueno, diferentes sectores organizados de nuestra sociedad, para seguir afinando los diagnósticos, buscando soluciones entre todos y todas, el gobierno con el pueblo, el pueblo con el gobierno. Entonces, el gobierno de calle en lo táctico, buscando soluciones, pero eso permite que la gente se siga organizando, siga fortaleciendo la organización popular, para la línea estratégica que vamos desarrollando en este caso concreto, en esta coyuntura que estamos viviendo, que es el proceso constituyente. Entonces, estamos trabajando en esos dos niveles, visitando diferentes comunidades, y lo que se siente es eso. Pues la mayoría del pueblo ha entendido plenamente de qué se trata, en este momento, el llamado del presidente Maduro, que es efectivamente la única vía que se consiguió para seguir en paz, construyendo socialismo bolivariano, construyendo patria, incluso podemos decir, para esos sectores llamados indiferentes, que todavía no se han sumado a esta construcción de patria, a esta construcción socialista, que de repente a algunos todavía no les gusta que se hable de socialismo. Bueno, mientras termina de entenderse qué es socialismo, que es dicho así de manera muy sencilla y rápida, es vivir realmente en comunidad, de iguales entre iguales, con verdadero amor hacia los semejantes, e incluso aplicando principios cristianos. La gran mayoría de nuestro pueblo es cristiano, con diferentes visiones, digamos, de lo que es el Dios, el Jesús en el que se cree, pero en definitiva es la misma doctrina, y que lleva a practicar el verdadero amor hacia los semejantes, que significa seguir derrotando el egoísmo, el individualismo, los antivalores, entonces eso es socialismo. Ministro, la revolución ha tenido varias etapas, que han servido para que la propia revolución pueda decantar a ciertas personas, dicho en otras palabras, para que se puedan caer algunas caretas, de gente que en algún momento era más chavista que Chávez, por usar el término más popular, y terminan yéndose a los extremos de la más rancia derecha. En el 99 fue la Asamblea Nacional Constituyente, que sirvió para decantar una parte de gente que estaba enquistada en el proceso revolucionario, luego las leyes habilitantes del 2002, que bueno, terminaron en un golpe de Estado, luego fue la reforma planteada por el presidente Chávez en el 2007, también un montón de gente tumbó la careta. Este 2017, este llamado a Asamblea Nacional Constituyente está sirviendo para que la revolución decante a una serie de personas que en algún momento parecían los máximos defensores del legado de Chávez, y hoy caminan de la mano de la más extrema derecha. Sí, sin duda, y es lógico que sea así, Amorín y pueblo de Venezuela, y más allá de nuestras fronteras, es un tema muy interesante para el debate. Yo pienso que es lógico que sea así, porque este proceso que nosotros seguimos y seguiremos adelantando, bueno, viene de las mismas entrañas de ese pueblo que durante tantos años estuvo dominado por Acción Democrática y COPEI, con aquel bipartidismo, y bueno, y la guerra psicológica de siempre, ¿verdad? La utilización de los grandes medios de comunicación nacionales e internacionales para sembrarle al pueblo lo que al sistema imperante, que bueno, al sistema capitalista mundial le interesa, ¿no? Entonces, bueno, venimos trabajando con todo ese pueblo que no viene de Marte, no viene de otra parte del universo, sino que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Como decía un compañero, es lo que hay, ¿verdad? Bueno, o sea, en el sentido, para usar así ese término popular y con el que alguna gente incluso hace bromas, pero es una realidad, o sea, esa es la realidad. Hay gente que en algún momento se ha sentido atraído por los planteamientos de la revolución bolivariana, por el liderazgo de Chávez en aquellos inicios, y bueno, y posteriormente se dio cuenta, y más allá de la gente del pueblo, algunos que comenzaron a despuntar como líderes, o que venían siendo líderes de viejos partidos, tanto de derecha como de izquierda de nuestro proceso venezolano. Entonces, aprovechando el proceso bolivariano dirigido por Chávez, siguieron o comenzaron a despuntar como líderes, pero bueno, se dieron cuenta en ese proceso que no iban a poder hacer solo reformas, que no iban a poder lograr sus pretensiones personales, que era lo que los animaba realmente, y bueno, se cayeron las caretas, o se han ido cayendo las caretas, como tú muy bien decías. Pues es parte de este proceso tan complejo que nos ha correspondido, y entre otras cosas, pienso yo, sobre todo porque es un proceso que iniciamos en paz, desde aquel momento que, por propuesta de Chávez, ya como el líder del movimiento, decidimos participar en las elecciones de 1998 con el comandante Chávez como candidato a la presidencia. De ahí, de ese punto, que es un hito en nuestra historia patria, en esta historia moderna, en esta historia de la revolución bolivariana, ahí comenzó todo esto que nos ha traído hasta acá. Entonces, ese proceso en paz, de alguna manera lleva a situaciones como esa, ¿ves? Entonces, hay gente que se va dando cuenta que efectivamente no se puede aprovechar de la situación y deciden traicionar, porque realmente hemos tenido traidores de todo tipo en este proceso, ¿verdad? Traidores de todo tipo, y sigue presentándose la situación. Ahora, alguna gente podría decir, bueno, pero si sigue restándose gente, restándose gente de estos que figuran como líderes, o líderes medios, y que traicionan, que se apartan de la revolución, entonces cada día habrá menos revolucionarios. Militando, podrían pensar algunos. No, es todo lo contrario. Y por eso lo menciono, dada tu pregunta que es muy importante. No, la revolución, y es lo que se muestra en este proceso, y es lo que nos ha traído hasta acá, como decía, la revolución, el proceso bolivariano, el proceso chavista, se ha ido fortaleciendo. Porque, precisamente, el poder popular, que es la sustancia que debemos seguir fortaleciendo, ha ido madurando, ha ido acrecentando su conciencia del deber social. Entonces, los que nos seguimos quedando en la revolución, somos eso, cada día más conscientes, cada día más maduros, como revolucionarios y revolucionarias. Y eso, entonces, nos ha permitido consolidar el movimiento cívico-militar, gran fortaleza de este proceso, legado indudable del comandante Chávez, y es lo que nos ha permitido resistir todos estos embates. En otras circunstancias, el enemigo hubiese logrado lo que tiene propuesto desde el mismo diciembre de 1998, cuando Chávez ganó las primeras elecciones. Además, es la posibilidad, Ministro, de abrir las puertas a ese nuevo liderazgo que se ha venido formando la revolución. Exacto. Es parte de esa fortaleza y de cómo se viene consolidando desde la base. Desde la base, y todavía nos falta. Y seguramente se seguirán cayendo caretas, pero entonces, que nadie piense que es que nos estamos debilitando. Todo lo contrario. El proceso se sigue fortaleciendo, porque además, estos ciudadanos a los que se les caen las caretas son grupos minoritarios, son individualidades. Y claro, este proceso de este... podríamos decir también no solamente lo que ha sucedido este año 2017, sino la etapa que podríamos definirla así, desde el lamentable fallecimiento del comandante Chávez hasta acá. Correcto. Ahí el primero que el enemigo pensó que efectivamente sin Chávez físicamente se acabó la revolución. Bueno, ya hemos demostrado que es falso. ¿Por qué? Por esa fortaleza del poder popular organizado, que es fortaleza del proceso revolucionario. Y también algunos pensaron que había llegado el momento de aprovecharse de la situación y lograr prebendas, lograr cargos importantes, lograr prebendas políticas y económicas. Se dieron cuenta que no era así. Que saldrá la ley. Ajá. Aunque Chávez no estaba físicamente, seguíamos por el camino que Chávez sigue y seguirá señalando, aunque no esté físicamente con nosotros. Entonces se dieron cuenta que no iban a poder manipular, que no iban a poder moverse en un ámbito reformista, digamos, para lograr lo que ellos pretenden y comenzaron a alejarse. Y tenemos caso. Ya que tú haces la pregunta, me parece que es importante para que nadie se deje confundir, mencionarlos incluso. Por ahí anda este ciudadano Rodríguez Torres. Ajá. Que fue ministro de Chávez. Supuestamente bueno, uno de los más leales a Chávez. Y sigue. Él se vende así. Y sigue, es lo que les voy a decir. Y por eso que nadie se deje engañar. Se sigue vendiendo como más chavista que Chávez, como tú lo acabas de decir. Es un farsante. Hay que decírselo así a todo el pueblo, que nadie se deje engañar. Es un farsante. Y los que andan alrededor de él son farsantes. Porque están manipulando o intentando manipular a alguna gente utilizando el legado de Chávez. Eso hay que decirle, bueno, que eso, que son farsantes y que nosotros, yo por lo menos en lo personal y como parte de este proceso revolucionario, yo les aprovecho y les digo por ahí que les prohíbo que utilicen el nombre de Chávez. Les queda grande, no tienen moral para usar el nombre de Chávez. nosotros somos los verdaderos chavistas. Hemos cometido errores, todo el mundo comete errores. ¿Quién no comete errores? Pero nosotros seguimos el camino que sigue, que continúa señalando Chávez y que dirige el hijo de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, porque Chávez así lo pidió. Y no es cierto tampoco, como dice Rodríguez Torres, los que lo acompañan, hablando de una tercera vía. Y fíjate que dentro de esa tercera vía... Ayer hicieron una especie de reunión este señor Rodríguez Torres, la ex defensora, hoy creo que es asesora de una diputada de Primera Justicia, la señora Gabriela del Mar Ramírez, algunos ex ministros que... Imagínate, de defensora dentro de este proceso a asesora de la derecha más rancia, ¿no? Algunos ex... Eso muestra, eso muestra realmente en qué se andan moviendo. Algunos ex ministros que, pues, al parecer no tenían ningún inconveniente con el gobierno revolucionario hasta que dejaron el cargo, entonces empezaron a hacer declaraciones alocadas en medios de comunicación. Y ellos han venido vendiendo eso que usted acaba de mencionar, una especie de tercera vía, e incluso se están vendiendo, y disculpe que lo repita, pero como el chavismo sin Chávez, y que ellos son la garantía que ese legado, esa idea, esa estructura que había dejado Chávez se cumpla porque según palabras de estos señores, el presidente Nicolás Maduro no está cumpliendo con el mismo. Son unos farsantes, lo digo así con toda responsabilidad, y que nadie se deje engañar. Yo sé que andan buscando gente en los diferentes estados, andan llamando algunas personas de nuestro propio partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de otros movimientos aliados, y que nadie se deje engañar. Son farsantes, ¿verdad? Porque efectivamente el presidente Maduro a la cabeza y todos nosotros que somos la mayoría a nivel nacional seguimos el legado de Chávez. No es cierto que el presidente Maduro está traicionando el legado de Chávez. Bueno, porque ellos lo dicen, ajá, pero argumenten. Algunos se atreven a decir, por ejemplo, que se ha desviado el plan de la patria. Ajá, pero demuéstrame en lo concreto, ¿dónde se ha desviado el plan de la patria? ¿Dónde no se está cumpliendo el plan de la patria? Es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo, gobierno en la calle, los motores para el nuevo modelo económico, etcétera, etcétera. Bueno, todos los proyectos sociales, el fortalecimiento de las misiones sociales, las líneas estratégicas que precisamente propuso el presidente Maduro, pero que son temas que se vienen desarrollando desde que Chávez no está físicamente, desde que el presidente es el camarada Nicolás Maduro. Son líneas estratégicas que se vienen desarrollando. El presidente las propuso para el llamado de constituyente, pues como parte de lo que serán los debates en la Asamblea Nacional Constituyente. Y esas líneas estratégicas vienen de dónde, de dónde están realmente. Están contenidas en el plan de la patria. Claro. ¿Verdad? Esa es la gran realidad. Ahora, esta gente quiere manipular usando el nombre de Chávez. Bueno, que se dejen de eso porque el pueblo se los va a cobrar bien caro. No es Adán Chávez como defensor directo del legado de Chávez. Algunos incluso se atreven a decirme que porque yo estoy acompañando a Maduro, porque estoy acompañando al gobierno en este proceso para hablar de lo que es el gobierno que dirige el proceso revolucionario, que entonces yo mismo estoy traicionando el legado de Chávez. Por ahí un ciudadano que yo respetaba mucho, lo digo aquí públicamente, yo le tuve respeto y cariño, pero ha tomado una posición que realmente ya no merece mi respeto y menos mi cariño. Uno de esos viejos luchadores que realmente desvió el camino y que escribe y escribe y escribe es lo único que hace escribir y escribir y escribir. Nunca lo hemos visto tampoco en una acción práctica de llevar la teoría a la práctica para tener una verdadera construcción para colaborar. Tú criticas los errores con argumentos magníficos, con argumentos bienvenida a cualquier crítica. Ajá, pero y además ¿dónde están las propuestas? Y esas propuestas si es que surgen ¿dónde está tu participación? Es muy fácil sentarse en un escritorio y dejar salir toda la hiel y todas las cosas que se te ocurran a ti porque piensas además que eres como el portador de la verdad absoluta. ¿Verdad? Que tú lo que tú pienses eso es lo que porque tú eres el teórico, el superteórico. No, los que están en esa posición están cometiendo gravísimos errores que los llevan a hacerle el juego a la derecha aunque quizás algunos de ellos no se hayan dado cuenta todavía. En uno de estos últimos escritos este ciudadano se atrevió a interpelarme directamente que Adán el hermano mayor del comandante Chávez que tiene que renunciar a la constituyente porque si no el legado de Chávez que se vayan bien largo al carajo y me perdonan la expresión a esta hora ahí están totalmente errados y yo no les permito nada de eso y al que le pudiese tener todavía algún respeto bueno ya no tienen para nada mi respeto y menos mi cariño ¿verdad? porque están errados entonces que vengan las críticas repito bienvenida a cualquier crítica con los argumentos valederos y vamos a debatir no te encierres en un escritorio en una habitación donde sea a escribir y a escribir y a publicar sal saca la cara muestra la cara y eso es válido para todos ellos ¿dónde están? no se les ve por ninguna parte ahora quieren construirlo por los medios de vez en cuando pero muy de vez en cuando se les ve la carita a alguno porque lo que hacen es publicar por Aporrea y por no sé qué otra cosa donde ni siquiera aparecen las fotografías de ellos pero entonces bueno vamos a debatir salgan al diálogo nacional al que sigue llamando el presidente Maduro y ahora ese diálogo nacional desde la constituyente bueno salgan a la palestra van a armar una tercera vía como han estado amenazando para decirlo así bueno háganlo y de repente se transforman en lo que sigue diciendo Chávez lo sigue diciendo Maduro lo decimos nosotros ojalá salga de un proceso como este constituyente pero con la participación de estos sectores que tengan el valor de participar abiertamente de decir de verdad qué es lo que están pensando en un debate público y que salga de repente una oposición seria en el país ¿verdad? y que esa oposición como si es una llamada a la tercera vía que yo particularmente creo que eso no existe ¿verdad? o es chicha o es limonada ¿verdad? pero bueno si ellos quieren llamarse tercera vía piensan que eso puede existir bueno muéstrenlo dónde están los argumentos pero fíjense qué coincidencia ¿no? que algunas de estas personas que estamos que estamos mencionando aquí lamentablemente como Rodríguez Torres y la gente que está alrededor de él los ex ministros de Chávez etcétera que son ellos los que están traicionando el legado de Chávez sin ninguna duda y hablan de la tercera vía otros compatriotas que se comenzaron a llamar marea socialista y esa tal marea socialista parece que entonces ahí están todos ellos uniéndose o se reúnen etcétera pero qué coincidencia fíjense que en la reunión que nosotros tuvimos con estos partidos de derecha que asistieron a esa reunión 12 partidos unos un poquito más grandes otros pequeños algunos con unos planteamientos muy serios bueno bienvenido que salgan pero qué coincidencia lo recuerdo ahora porque entonces hubo el vocero del MAS en esa reunión dijo claramente estableció claramente que ellos son de la oposición pero que no ya no forman parte de la MUT pero que tampoco apoyan el gobierno y en ese mismo papel estaban de la Roja por ejemplo pero yo digo qué casualidad precisamente forman parte de los traidores a la revolución correcto que estuvieron en los inicios con Chávez el MAS luego se dividió ¿verdad? lo que era más 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 menos ajá más 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 menos bueno salió o surgió Podemos este MAS hace años debieron cambiarle el nombre porque ellos entonces se apartaron de Chávez porque Chávez habló de socialismo y entonces ellos se llaman desde sus inicios movimiento al socialismo que a veces a alguna gente se le olvida qué significa más 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 eso significa movimiento al socialismo debieron cambiarse el nombre por lo menos ¿verdad? pero bueno ahí están ellos y Bandera Roja desde mis épocas de estudiantes desde que yo comencé a militar en la izquierda Bandera Roja supuestamente los más radicales de izquierda y bueno entonces terminaron como la vieja figura de la culebra que se muerde la cola terminaron en la ultraderecha de la ultraizquierda pasaron a la ultraderecha y bueno y estuvieron ahí en la llamada muda en la coordinadora democrática ahora dicen que ellos no forman parte de eso bueno está bien pero fíjense de dónde vienen por dónde han pasado y dónde llegan y ahora pareciera que están coincidiendo con estos últimos a los que se les ha caído la careta para decirlo así y bueno y si coinciden y se organizan como una tercera vía porque ese día el representante del MAS les decía y en esa reunión y en el mismo sentido intervino el de Bandera Roja que participó allí y otros de los partidos que estaban allí como movimiento laboral creo que se llama uno este bueno que ellos son de una oposición férrea pero una oposición tal que no apoyan a la MUT ni apoyan al gobierno y que entonces ellos se están organizando en una supuesta tercera vía bueno está bien entonces que se organicen y salgan entonces con su proyecto cuál es el proyecto que tienen no sigan simplemente tratando de engañar a alguna gente y ver si logran alguna pequeña organización usando el nombre de Chávez algunos de ellos no saquen digan bueno nosotros lo que creemos es en este proyecto porque en el proyecto de Chávez por supuesto que no creen aunque lo mencionen son ellos los verdaderos y auténticos traidores a Chávez desde aquellos que traicionaron por allá por el 99 2000 como el MAS y Bandera Roja que salieron del chavismo y saltaron inmediatamente para la ultraderecha cosas que parecieran inexplicables así estén ahora en la posición que estén no hay que olvidar eso salieron del chavismo y saltaron hacia la ultraderecha hasta estos últimos desde allá desde el 99 hasta esta fecha entonces bueno todos esos que han estado con 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 o estuvieron con Chávez en diferentes etapas en diferentes épocas bueno ojalá organicen una una oposición seria en el país y que sirviera entonces para que se enfrenten y entre todos derrotemos definitivamente a estos fascistas que son los que están dirigiendo la oposición en el país causando tanto daño ojalá surgiera pero lo cierto es que se siguen cayendo las caretas pero eso lo que permite es que este proceso se siga fortaleciendo en lo organizativo en la conciencia del deber social y por tanto en la defensa del legado de Chávez así sectores e individualidades como esta digan lo que digan ministro son las 2 con 15 minutos tengo que ir a una pausa esa pausa vamos a hacerla con un pase con un contacto con el compañero Francisco Cabezas directamente desde la concentración que hacen los compañeros de la misión identidad en apoyo a la constituyente son las 2 con 19 minutos de la tarde seguimos conversando con el ministro del poder popular para la cultura profesor Adán Chávez ministro hay un tema que se viene desarrollando a través del ministerio de la cultura es el plan orgullo de ser venezolano nos gustaría por favor primero que nos dé como un marco general de lo que significa este plan y como ha ido avanzando en sus diferentes etapas si efectivamente este es un plan estratégico que venimos debatiendo en el ministerio de cultura pero también en la vicepresidencia del socialismo territorial siguiendo los planteamientos del presidente Maduro teniendo en cuenta precisamente el plan de la patria de Chávez el plan de la patria que nos legó Chávez y en resumen pues lo que es la revolución cultural toda revolución socialista debe estar enmarcada dentro de una auténtica y verdadera revolución cultural y cosa que se ha venido desarrollando en todos los años de revolución y hemos tenido algunos avances en algunas áreas que uno quisiera que si hubiese avanzado más no se ha podido bueno toda la coyuntura que nos ha nos ha tocado pero teniendo en cuenta esos avances también y el plan de la patria fundamentalmente el lineamiento del presidente Maduro entonces desde que yo asumí esta responsabilidad comenzamos pues con un equipo de trabajo a revisar a evaluar a diagnosticar y surgió incluso antes que el presidente Maduro tomara la decisión de llamar a la asamblea nacional constituyente surgió entonces este plan estratégico desde el ministerio del poder popular para la cultura lo sometimos a consideración del presidente como es lógico lo revisó él con su equipo de trabajo sus asesores y finalmente fue aprobado pues este plan estratégico que hemos denominado el orgullo de ser venezolanos y por qué el nombre y cuál es en resumen el contenido del plan bueno precisamente porque dada esta esta coyuntura de guión violento de la oposición de la guerra psicológica que sigue intentando manipular a nuestro pueblo que sigue intentando sembrar antivalores en nuestro pueblo bueno es primordial siempre lo ha sido pero ahora con mayor fuerza pues en esta coyuntura que estamos viviendo el rescate de nuestros valores entonces ese plan estratégico está diseñado con cuatro líneas estratégicas bien específicas y bien importantes una de ellas es la defensa de nuestro patrimonio la defensa de nuestras raíces históricas y tiene que ver con el el rescatar los valores el el implementar planes educativos de común acuerdo con por supuesto el ministerio de educación el ministerio de educación universitaria todos los ministerios que formamos parte de la vicepresidencia de socialismo territorial que dirige Aristóbulo Isturi todo bien encadenado allí para desarrollar entonces planos educativos planes de formación planes de rescate de esas manifestaciones artísticas nuestras en nuestras diferentes comunidades para rescatar y sembrar valores los valores que nos deben permitir terminar de derrotar definitivamente estos guiones violentos pero también eso se relaciona con la seguridad ciudadana el prevenir el delito el prevenir el consumo de estupefacientes que todavía se siente en algunas comunidades y que es parte de lo que utiliza la derecha como se ha denunciado en su momento porque saben que bueno un pueblo inculto es más fácil de manipular un pueblo que en lugar de estar rescatando valores estudiando se dedique parte de ese pueblo y sobre todo alguna parte de la juventud se dedique a consumir droga de cualquier tipo entonces es más fácil dominarlo es más manipulable un pueblo dopado y sumiso para estos sectores que pretenden imponer conductas distintas a la que normalmente ha vivido el venezolano y seguir manipulando y por tanto seguir con el plan violento para tratar de acabar con la revolución bolivariana entonces ese el plan estratégico tiene que ver con eso con dicho así resumidamente y para mencionarte algunos de los planes que están allí para que el pueblo lo siga asumiendo tenemos estamos ya en plena ejecución el plan nacional de lectura que lo estamos refortaleciendo es uno de los legados de Chávez es correcto para los que siguen diciendo que nosotros no seguimos el plan de la patria está contenido en el plan de la patria el fortalecimiento entonces del plan nacional de lectura eso nos lleva a todo estamos venimos haciendo ya un trabajo bien importante para tener este año una feria internacional del libro decimos nosotros como nunca antes reconociendo todo el trabajo anterior pero mostrando que estamos fortaleciendo la edición de nuevos libros el presidente aprobó una buena cantidad de recursos para entre otras cosas yo lo anunciaba en una rueda de prensa hace dos días fortalecer la imprenta de la cultura para fortalecer ese plan nacional de lectura con todo lo que eso significa hay que invertir algunos recursos para imprimir libros folletos para organizar a las comunidades para la gente que tiene que viajar a las diferentes partes del país a realizar talleres de formación allá con los cultores y los facilitadores en cada una de las comunidades entonces bueno el presidente ha aprobado recursos para todo eso una buena cantidad de recursos que sumando todo lo que se ha aprobado para fortalecer los museos nacionales para esa feria internacional del libro para relanzar la misión cultura corazón adentro donde también tenemos ya un plan que se sigue desarrollando con el apoyo de la hermana república de Cuba porque forma parte del convenio Cuba-Venezuela el presidente ha aprobado con todo lo que eso significa para este plan más de 33 mil millones de bolívares todos invertidos a el hecho cultural que es fundamental no solamente en revolución sino en la construcción de estructuras fuertes de una sociedad y que tanta falta hace hoy en día cuando hay un sector que intenta caotizar desmoralizar hacer que la población caiga en desesperanza exacto todos estos recursos para fortalecer el hecho cultural es fundamental es fundamental y teniendo en cuenta lo que decía y que lo hemos estado pregonando siempre que el hecho cultural va más allá del rescate de nuestras tradiciones las manifestaciones artísticas intelectuales que es muy importante y estamos trabajando fuertemente en eso pero va más allá porque tiene que ver entonces con la educación la formación la organización popular para que podamos sentir que efectivamente somos un pueblo somos un pueblo unido con una idiosincrasia común aunque hay diferencias de pareceres pero en definitiva somos un pueblo con un mismo origen con una misma idiosincrasia y que por eso debemos sentirnos orgullosos de ser venezolano ese orgullo de ser venezolano con todo lo que significa debe permitirnos acabar definitivamente con esas manifestaciones de odio de individualismo de racismo de egoísmo que todavía se siente en algunos sectores y bueno y que todos sabemos y ahí está la muestra de las últimas acciones de la derecha venezolana dirigida desde el norte en este último embate que han lanzado bueno las manifestaciones de racismo de odio es decir y que además son estimulados pues son antivalores estimulados por la derecha venezolana y desde el exterior y no solamente con estas acciones que es digamos lo más directo porque están utilizando organizaciones paramilitares para esas acciones violentas están utilizando en lugar de trabajar en función que debería una para poner un ejemplo y decirlo de esta manera una oposición seria en el país debería estar buscando la manera de tener lazos de comunicación o vías de comunicación con el gobierno para luchar entre todos contra la AMPA organizada para beneficio de todo el pueblo claro que es un beneficio para la población sea oposición o no sea oposición ah pero ellos hacen lo contrario porque siguen la instrucción desde el exterior desde el norte y como parte del guión violento de ese guión de tratar inmediatamente lo más pronto que puedan acabar con Maduro acabar con la revolución bolivariana entonces lo que hacen lamentablemente ha sido su única propuesta siempre es su única propuesta y lo único que hacen es entonces estimular la organización criminal para utilizarla en el guión violento y siguen entonces tratando de manipular a alguna gente diciendo y manipulando información montando incluso videos etcétera para que alguna gente piense y sobre todo la matriz mediática en el exterior que efectivamente las lamentables muertes que se han originado en esos actos violentos es por la por la arremetida del gobierno la represión del gobierno y aquí lamentablemente hay que decirlo alguna gente pareciera aquí militando el propio país no tanto la matriz la matriz mediática internacional sino aquí mismo pareciera que hay alguna gente sobre todo de la clase media la clase media alta clase media baja como algunos la clasifican todavía pareciera que se dejan engañar y creen a mí me han llegado mensajes por los teléfonos celulares por los correos electrónicos por diferentes vías de alguna gente que es seria de alguna gente que no participa directamente con la oposición y que de repente están en esos niveles de los llamados ninis de los indiferentes que no encuentran todavía hacia donde agarrar pero porque están de alguna manera semi envenenados podríamos decirlo así por esa guerra psicológica porque son sectores profesores universitarios etcétera pero que están en ese limbo pues como de la de la indiferencia que mandan mensajes diciendo que que bueno que ya que pare el gobierno que pare las armas que esos muchachos salen a protestar pacíficamente o sea que cala en algún sector todavía lamentablemente y bueno y es tarea de este plan estratégico mostrar que eso no es cierto pues y que los están engañando y que tienen que entonces buscar no me crean a mí pero busca la información exacta no te dejes engañar por videos manipulados por la tergiversación que hacen los medios de comunicación privados nacionales e internacionales sino busca busca diferentes versiones y y saca tus tus propias conclusiones pues pero no te dejes engañar correcto lamentablemente hay gente todavía aquí que se deje engañar y entonces mandan mensajes de ese tipo y tú te das cuenta que aunque no participan directamente con la oposición no participan en esos hechos violentos todavía creen que es verdad que el gobierno como dice esa dirigencia opositora que el gobierno que la guardia nacional la remete contra los manifestantes pacíficos y están asesinando gente cuando la gran mayoría sabe que eso es falso eso es totalmente falso pero eso entonces este plan estratégico tiene que ver directamente con eso es la educación la formación de manera integral de la población para seguir sembrando valores y para adelantar en todo lo que eso significa la revolución cultural Ministro me quedan pocos minutos pero me gustaría no me gustaría despedir el programa sin comentar unos minutos sobre Varinas usted tiene siempre información importante además de su estado fue gobernador de ese estado y se me ha manipulado mucho el tema Varinas en al menos la última semana es decir la información que uno consigue es poca y eso es pieza fundamental para que los manipuladores pues se desaten a decir cualquier cosa que nos puede decir hoy Adán Chávez sobre Varinas si bueno en Varinas hace unas dos semanas arremetieron esa derecha nacional dirigida desde el exterior con bandas criminales con paramilitares arremetieron fuertemente un plan bien organizado dentro del plan nacional un plan regional porque bueno todos sabemos también no hace falta explicarlo mucho lo que significa Varinas para la oposición así como es una gran referencia para la para la revolución bueno la oposición quisiera tener ese estado en sus manos verdad porque imagínense que la oposición ganara por cualquier día el gobierno en el estado Varinas la tierra de Chávez eso sería una gran victoria para ellos y bueno y como ellos saben que por las elecciones no han ganado ni van a ganar así como no lo han hecho a nivel nacional salvo esas dos victorias circunstanciales la de diciembre del 2015 y la del 2007 con la la reforma constitucional esas esas dos victorias pírricas que han obtenido ellos saben que y por eso arrecian también el plan violento y no van a participar en la constituyente y no van a participar en las elecciones seguramente quien sabe hasta donde irán a llegar con eso nosotros si estamos seguros que vamos a seguir con la constituyente por el camino de la paz y vamos a lograr fortalecer la constitución y enderezar lo que tengamos que enderezar para decirlo así en criollo pero entonces para ellos Varina es fundamental y venían intentándolo desde hace tiempo no habían podido lograron armar un plan paramilitar sin ninguna duda y entonces desataron una alta dosis de violencia allí con saqueos lamentablemente hubo dos dos fallecidos por culpa de ellos mismos ¿verdad? y bueno saqueos y actos violentos de todo tipo quemaron instituciones del estado del gobierno estadal y del gobierno nacional como por ejemplo la sede de la misión de la gran misión vivienda Venezuela la quemaron pero también quemaron la sede del CNE que es un edificio de si mal no recuerdo tres o cuatro niveles y eso lo destrozaron y lo quemaron todo el CNE está funcionando ahora en sedes provisionales y dividido como en tres o cuatro partes para poder hacer el trabajo que están haciendo y ahora en el proceso constituyente bueno quemaron la sede del partido la sede estadal del partido socialista unido de Venezuela la quemaron asaltaron eso y bueno y bandas organizadas dirigidas por paramilitares eso está comprobado y bueno lo que sí también es cierto y que el pueblo lo sabe lo sabe y hay que seguirlo informando como tú decías quizás no se ha divulgado lo suficiente bueno el gobierno estadal recibió el apoyo del gobierno nacional como tiene que ser el presidente Maduro envió al propio general Benavides a dirigir las acciones allá todo en el marco de la constitución y las leyes ahí no se violentó ningún derecho pero poniendo orden llegó una buena cantidad de guardias nacionales también a apoyar a los que estaban allá y se controló la situación ahí Marinas ya está podemos decir en Santa Paz en Santa Paz de tal manera que esos actos que sucedieron allí lamentables y sobre todo porque hubo dos fallecidos dos personas que murieron más allá de los destrozos materiales que eso aunque aunque con dificultades pero se recupera y en eso estamos ahí se hizo una labor de limpieza primero de toda la ciudad las vías principales donde habían colocado las barricadas y bueno dejaron todo eso con piedras regadas cosas quemadas los contenedores de basura los destrozaron los quemaron y bueno un desastre por toda la ciudad bueno se limpió la ciudad las principales vías y ahora estamos en vías del rescate de estas edificaciones de estas infraestructuras del gobierno estadal del gobierno nacional y muy importante que le estamos brindando como en otras oportunidades sucedió también el apoyo directo a los empresarios hablando de ese tema como decíamos ahora empresarios que la mayoría de ellos no son revolucionarios es así pero si hay una buena cantidad de empresarios honestos trabajadores y que creen en el país más allá de su posición política exactamente y que quieren trabajar en paz y bueno asaltaron y saquearon y quemaron una buena cantidad de establecimientos comerciales de todo tipo porque ellos quieren seguir sembrando también la idea que es un saqueo por el hambre que está padeciendo el pueblo pero resulta que esas bandas organizadas saquean ferretería saquean licorería saquean zapaterías destrozaron por ejemplo un negocio de una familia italiana de mucha trascendencia allá en Barinas pues de esas familias que se radicaron en Barinas desde hace años de italianos en este caso un establecimiento de venta de repuestos de motocicletas y eso lo destrozaron y bueno y robaron pues fue un robo un robo descarado algunos de esos han sido hubo detenidos en el momento que se estaba iniciando el control los cuerpos de seguridad han continuado con las investigaciones todo dentro del marco de la constitución y las leyes investigaciones han hecho algunos allanamientos con las órdenes necesarias de los jueces y bueno han logrado capturar otra buena cantidad de maleantes también están ellos diciendo algunos de ellos confesando quienes los contrataron quienes le pagan y todo apunta hacia los dirigentes de voluntad popular y primero justicia que son los partidos exactos los partidos del fascismo en el país la ultraderecha más reaccionaria valga la expresión que hay en el país y hay gente que está confesando la mayoría muchachos lamentablemente también gente muy joven manipulada o que precisamente por los antivalores de los que hablábamos hace un momento han estado involucrados en consumo de estupefacientes en bandas criminales organizadas y que esta derecha los está utilizando les están pagando hace poco vimos un video también que se estaba transmitiendo de acá hablando del tema nacional donde un muchacho muy joven está confesando quien lo contrató y cuanto les pagaban y con nombres y apellidos ahora seguro que salen a decir como lo han hecho antes refiriéndome a este último video que estábamos viendo a decir que es manipulado o que es un montaje o cualquier cosa que es un montaje que ese muchacho es el gobierno el que le está pagando para que diga que el diputado tal fue el que los contrató pero es que esa es la verdad la mayoría del pueblo sabe que es así entonces en Barinas y se sigue actuando los cuerpos de seguridad siguen actuando lo que sucedió allá lamentable ya decía no volverá a suceder ¿verdad? allá en el llano ustedes saben que hay un dicho muy popular que perro macho lo capan una sola vez ¿verdad? entonces ya eso no va a volver a suceder cuerpos de seguridad y un trabajo muy bien articulado el gobierno nacional con el gobierno estadal que como hemos visto tenemos también un nuevo gobernador así es bueno la compañera a la que aprovecho la oportunidad para desde aquí públicamente agradecerle nuevamente todo el empeño todo el desempeño y bueno una revolucionaria que sigue trabajando con la revolución pero bueno ha tenido problemas de salud y hubo necesidad de hacer esta sustitución que por decisión del alto mando político de la revolución y de común acuerdo con con el gobierno estadal pues cayó la responsabilidad en Argenis Chávez porque había sido nombrado en esos días debido a algunos movimientos que fue necesario hacer para terminar de establecer el orden al que me estaba refiriendo en el estado y como reza la constitución estadal él había sido nombrado secretario de gobierno y entonces al renunciar la gobernadora asume la gobernación mientras llegan las elecciones que ya anunció el CNE que se van a realizar en diciembre de este año y ya que lo mencionamos es importante decirlo por si acaso todavía alguien tiene la duda porque entonces sigue la derecha y aprovechan situaciones como esta para seguir intentando manipular que si se nombró Argenis porque es el hermano de Chávez que no fue por elecciones que si es una manipulación que si etc todos los que normalmente dicen estos medios de comunicación que no les interesa la verdad sino su posibilidad de manipular de mentir es bueno que todo el pueblo sepa que fue designado en esos días anteriores secretario general de gobierno allá en el estado Barina y que la constitución estadal que está vigente desde hace bastante tiempo ya dice que cuando se ha pasado ya más de la mitad del periodo de funciones de un gobernador electo o gobernadora y tiene que renunciar por alguna causa ese gobernador asume el secretario general o secretaria general que esté en el momento hasta que se realicen las nuevas elecciones de tal manera que el cronograma electoral está y serán en diciembre en diciembre exactamente pero en Barina estamos en paz se sigue trabajando muy fuerte para seguir controlando lo que haya que controlar en pleno desarrollo también todos los planes estratégicos del gobierno nacional con el gobierno estadal y allá seguimos una gran motivación también del pueblo hemos hecho dos actividades muy buenas pero sobre todo la última que contó con la presencia de parte de la dirección nacional del PSUV incluyendo al compañero vicepresidente del partido Diosdado Cabello una tremenda movilización marcha concentración para el pueblo chavista que es la gran mayoría y gente amiga del chavismo que se sigue dando cuenta de cuál es el camino que tenemos que seguir entonces gente que en algún momento era indiferente y se está sumando a la revolución y así como en Barinas está sucediendo a nivel nacional bueno una gran marcha concentración que llenamos allá una calle que se llama la calle Camejo que bueno con una participación impresionante además de la cantidad por la emoción y lo que hemos estado viendo en todas estas marchas concentraciones que hemos estado realizando a niveles estadales a nivel nacional durante todas estas últimas semanas precisamente como una de las formas de organizadamente sin caer en provocaciones nuestro pueblo mostrando el apoyo al presidente Maduro y por tanto que esa gran mayoría del pueblo contrarresta o se opone a las acciones violentas lo que muestran las encuestas serias en el país que aproximadamente el 86% de la población rechaza golpes de Estado pudiéramos hablar de 9 de cada 10 venezolanos rechaza la violencia exactamente entonces bueno eso lo hemos estado mostrando además a través de estas concentraciones la última en Barinas que fue el viernes pasado hace 8 días exactamente fue fabulosa pues en ese sentido más allá de la cantidad de gente como la gente manifiesta el apoyo al gobierno estadal al gobierno nacional y la disposición de con mucha disciplina ya decía sin caer en provocaciones pero mostrando entonces con mucha alegría la disposición a defender el legado de Chávez a defender esta revolución en el terreno que sea necesario ministro como siempre de verdad un placer conversar con usted mi agradecimiento personal sobre todo por la primera parte por la claridad política respecto a los que hoy intentan manipular mal utilizar el legado de Chávez y esto se lo digo porque hay gente que a veces juega el equilibrio político y no le gusta escuchar ese tipo de mensajes tan claros que además soy de los que creo que hacen falta importante y hacen falta gracias nosotros nos despedimos por hoy y vamos a hacerlo con un resumen de las declaraciones importantes del vicepresidente Tarek El Aizami creo que no tengo entendido que no nos autorizaron a a transmitirla bueno nosotros nos despedimos recordándote como siempre que Venezuela es un pueblo de paz de gente honesta de gente trabajadora de gente noble que las minorías esos traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario chau se les quiere nos vemos mañana Chau 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 ¡Suscríbete al canal!